Después de más de tres años de gestión y esfuerzos, los trabajos de restauración en el Malecón y los Patios del Maco han llegado a su fin, renovando esos espacios públicos y transformándolos en un atractivo turístico. Estamos contentos porque esto ha sido una lucha larga de más o menos tres años, por los cuales el Maco y el Malecón necesitan o necesitaban esta renovación. El gerente general de Maco expresó su satisfacción ante los recientes arreglos y mejoras realizados en las barandas del piso del Malecón y los Patios del Maco. A partir de la nueva habilitación de estos espacios, se dimensiona un poco más el tema turístico y comercial, ya que estamos en estas fiestas navideñas y fin de año, precisamente esta semana que pasó, que ya fueron los primeros días de la finalización de la obra. Hemos podido observar que efectivamente la ciudadanía responde muy bien a estos espacios, ha venido con la familia, los hijos y hay comerciantes que dinamizan estos espacios. Dos comerciantes del sector manifestaron su agradecimiento, ya que de esta manera hay un mayor flujo de personas y ayudan a dinamizar la economía local. Para mí, para los que estamos aquí, muchísimo mejor porque nos atrae, o sea, nos trae más gente, más turistas. Mientras observan el río, también de paso nos hacen unas compritas, unos gastos y para mí es mucho mejor. La transformación de los patios ha convertido al Maco en un destino turístico destacado, ofreciendo a los visitantes un ambiente encantador y una experiencia cultural única. Sí, yo también dijera que sí, nos vengan, nos visiten, conozcan el malecón, ya está en sus mejores condiciones. De paso, tenemos aquí muchas cositas, tenemos artesanías, recuerditos que vayan, nos visiten. Para TVN Noticias, informó Alejandra Rodas.